Lo mismo que ustedes conocen, que va a haber paros técnicos, y son decisiones propias de cada industria. Pero del sector, del sector Octopartis, ¿le han dicho algo? Del sector Octopartis no tenemos conocimiento que haya ahorita alguna situación que vaya a perjudicar a todos los que están ahí, como empresas, proveedoras de Volkswagen. Pero sí es una situación difícil, ¿no? Principalmente para los... Pues mira, no es que sea situación difícil, es una situación de adaptarse a las necesidades actuales, en todos sentidos, repito. ¡Gracias!